¡Hola! ¡Muy buenas! Soy Jairobi, estamos en un nuevo vídeo de Scrum Mechanic y hoy os puedo asegurar que os traigo uno de los mejores mods que han salido para el juego. Sí, tal y como suena y es que perfectamente este mod se podría catalogar entre los 10 mejores, entre el top 10 de mods de Scrum Mechanic, que la verdad sería un vídeo que tengo que hacer, tengo que hacer porque han salido ya muchos mods y hay que hacer un top, hay que hacer un top. Bueno, antes de empezar quería pediros disculpas por estos días de inactividad, bueno ya sabéis que estoy liado con muchas cosas y no doy abasto para todo o nada, simplemente eso. Vamos a darle caña con este videíto nuevo y con este pedazo de mod que ya os digo, esto va a dar un juego increíble para crear nuevas construcciones, mismamente como la que estáis viendo aquí y como la que vamos a ver, como las que veremos, perdón, en este vídeo. Y es que bueno, esto como estáis viendo es agua, sí, es agüita, tenemos agua en el juego, ya sabéis que esto si lleváis tiempo en el canal hace mucho que salió, hace realmente mucho que tenemos agua en el juego. Pero esta vez es 100% funcional, sí, como lo estáis viendo aquí no hay truco, fijaros, las turbinas están activadas, como veis el efecto de las turbinas se ve cuando yo le doy para poderme mover hacia adelante. Ahí lo veis que el efecto está activado y si os fijáis por la parte de abajo de la lancha del barco, como queréis llamarlo, no hay absolutamente ninguna turbina. Que como podéis ver, aquí esto está flotando en el agua, literalmente está flotando y eso que como digo, si lleváis tiempo en el canal, el agua realmente la tenemos desde hace mucho. Uy, pensaba que iba a poder pasar, pero no, tiene una parte de ramas por ahí el árbol, pensaba que ahí ya se acabaría, pero no, 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 es que me he quedado enganchado. Pero salgo, salgo, vamos, vamos, ahí está, ahí está, perfecto. Pues ya os digo, esto lleva mucho tiempo que salió el agua, pero nunca lo habíamos tenido funcional realmente como lo estáis viendo ahora. Y no hay más prueba que esto, que es coger la barca y hundirla y fijaros lo que va a pasar. Cuando yo la suelte, fijaros, 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 pum, sale volando porque bueno, está en el agua y claro, flota, ¿no? Aunque bueno, es un poco exagerado, ya os digo que esto es dentro de las posibilidades, pero ahí veis que rebota y demás. Y ya veis que no tiene ninguna turbina activada, la verdad que esto está muy chulo y no solo tenemos agua, gente, no solo tenemos agua, sino que el creador de este mod ha hecho que también tengamos el lío. Pero, ¿cómo es esto? Pues que vamos a poder crear, pues, como vamos a ver en este vídeo, una especie de dirigibles muy chulos. A ver, espérate, creo que desde aquí realmente, vamos a cogerla, ¿la he pillado? Sí, perfecto. Desde aquí es demasiado bajo, no he puesto el agua muy alta como habéis visto, no la he puesto muy alta, pero es demasiado bajo y habéis visto que, bueno, la barca se vuelve loca. Vamos a dejarla por aquí, por ejemplo, y vamos a hacerle un truco mágico. A ver, no llego, por favor, quiero subir, ahí está. ¡Oh! Subo y me caigo, es que no puede ser, subo y me caigo. Venga, vamos, vamos. ¡Oh, maldita sea! ¿Pero qué es esto? Oye, pero a ver, si el agua a mí no me afecta, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? A ver, por aquí, ahora sí, perfecto. Y antes de subirnos, la soltamos y me subo. ¡Ahí, perfecto! Ya tenemos la lancha funcionando otra vez. ¡Toma ya! Pues bueno, como veis, es eso. Es una agua, la verdad, muy currada dentro de las posibilidades que ofrece el juego. Como estáis viendo, ahí va, pues, dando, dale, balanceándose, ¿no? La barca, ¿no? Porque es eso, ¿no? Es agua. Y esta está muy, muy, pero que muy bien hecha esta barca. Pero os voy a enseñar otra barca que la ha hecho Khan. Ya sabéis que Khan es un máquina, pero no le ha salido tan bien, realmente, como al creador del mod. Fijaros, tengo, la verdad, que bastantes cositas para enseñaros. Perdonad, voy a silenciar el móvil que haya saltado el WhatsApp. Un segundito, perdonad, ahí está, silenciado. Y, pues, mirad, tengo por aquí una barquita. Ya os digo, esta está muy, muy bien hecha. Mirad esta. Esta va muy bien también, la verdad que Khan se lo ha currado mucho. Pero esta le cuesta un poquito más mantenerse estable. Fijaros, fijaros, aquí sí que se nota mucho que es agua, como veis. Fijaros que esta barca no es tan estable, ni mucho menos. Ya veis que cuesta un poco conducirla. Y eso que Khan es un máquina. Pero claro, el creador del mod sabe perfectamente cómo funciona. Y por eso la barca del creador funciona súper bien. Como siempre, tendréis todo en la descripción. Ya veis que chulada. Uy, uy, que la vuelco. Uy, uy, que buena curva, chaval. Madre mía, la vuelco. La volqué, la volqué. Ahí estáis viendo, ¿no? Está muy logrado, la verdad. Yo creo que sí, no sé. Ponedme en los comentarios qué opináis. Pero yo creo que dentro de las posibilidades que nos ofrece el juego, está súper, súper logrado. Y diréis, oye, ¿y cómo funciona esto? Pues tiene truco. Tiene su truco, ¿vale? Tiene su truquillo. Y es que no es que, como veis, yo estoy dentro del agua. Y no me afecta para nada, ¿vale? No hay nada. Realmente, para el juego aquí no hay nada. Pero, gracias al mod sí que hay, ¿vale? ¿Y cómo es esto? Pues os lo voy a enseñar súper fácil. Voy a hacerlo aquí muy simple para que veáis cómo funciona el mod de una manera muy simple. De por sí, el mod nos trae esta plaquita de aquí, que es el agua, ¿vale? Que nosotros la vamos a tener que poner a la altura que queramos, ¿vale? En este caso, como habéis visto, ya le he puesto a esa altura. Y es tan simple como mirar. Vamos a coger, por ejemplo, vamos a poner un trozo de madera aquí. Y tan sencillo como que veis, pues ahora está funcionando como normal, ¿no? No hay nada, no hay agua. Para el juego aquí no hay agua. Pero, nos vamos a coger este bloque de aquí. Water Activator, ¿vale? Para activar el agua, básicamente. Y al poner el bloque en la madera, mirad lo que pasa. Espera, perdón. Perdón. He puesto un bloque de madera. Al poner el bloque en la madera, mirad lo que pasa, ¿vale? Se convierte en un objeto flotante. Ahí lo veis. Vuelve a bajar, pero va a volver a subir porque está flotando. La verdad que está muy conseguido. Ya os digo, ponedme en los comentarios qué os parece. Pero yo creo que, oye, dentro de las posibilidades, muy guay. Fijad que le afecta la sombra y todo. Muy chulo, muy chulo. Y esto, bueno, pues contra más le pongamos. Vais a ver esto para que lo sepáis también. Por si vais a utilizar el mod, que también lo tendréis, por supuesto, en la descripción. Contra más objetos de estos le pongamos, más bestia va a ser, ¿vale? No hay que fliparse. Pero bueno, podemos hacer lo grande que queramos la construcción porque contra más objetos de estos le pongamos, más flotabilidad va a tener. Y ahora lo vais a comprobar y muy exagerado. Una, dos, tres. ¡Adiós! Bueno, como veis, es como si fuera casi como turbinas. Mirad, madre mía, casi iba a tocar el techo del mapa. Parece que no, parece que no. Vuelve, vuelve. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Traspasará el suelo? Perdón, ¿traspasará el suelo? Sí. ¿Sí o no? ¿Sí o no? No, no. Se vuelve a ir para arriba. Bueno, ahí veis, ahí veis. Ha flotado, ha flotado normal con tantos bloques. ¿Cómo no va a flotar? Como veis, este va ahí pegando botecitos. Esto, pues, hay que ajustarlo. Claro, hay que ajustarlo mucho. Y es lo que habéis visto con las barcas. Y por eso os digo, va a dar mucho fuego. Porque, vamos, aquí lo estáis viendo, ¿no? Y esto sería una parte. Pero es que no solo podemos hacer cosas que floten. Sino que también podemos hacer submarinos. Sí. El creador nos ha dado... Uf, que es como se está lagueando. Vale, ahora, perfecto. El creador nos ha dado varios vehículos para que podamos probar. Que son tres. Es este, la barca que habéis visto. Este es el submarino que vamos a ver ahora. Y esto es lo que veremos después, ¿vale? Esto es lo que veremos al final. De momento vamos con el submarino. Y mirad qué chulo. Este submarino está súper, súper nivelado. Como habéis visto con la barca, ¿vale? Y lo que pasa es que flota. Ahí lo estáis viendo, ¿vale? Vamos a cerrar la compuerta. Y, bueno, perdón. No es que flote, no, no. Es que se aguanta. Mirad. Se aguanta. Ay, por Dios. Un segundo. Ahí está. Se aguanta en el agua. Como estáis viendo. Como si fuera, pues, eso. Un submarino. El agua la tenemos por aquí. Como estáis viendo. La verdad que muy chulo. Muy conseguido, ¿eh? Ya lo veis. Muy, muy conseguido. Y, bueno, pues, por supuesto. Podemos dirigirlo hacia la dirección que nosotros queramos. Izquierda, derecha. Podemos hacer que suba. Que baje, ¿vale? Ahora lo que estoy haciendo es que baje. Hacia el fondo. Y también podemos hacer que suba. Es muy guay. Aquí, como veis. Pum. Hacemos que el submarino suba. Y lo que podemos hacer es activar los dos. Y, como veis, al activar los dos. Lo que hacemos ya es como sumergirlo. Y empezar a estar al nivel por debajo del agua, ¿no? Como estáis viendo aquí. Muy, muy chulo este modo. La verdad, muy chulo. Y aún no hemos visto nada. Aún nos falta ver lo del helio. Muy, muy guapo. Como veis aquí. Vamos por debajo. Sin problema. No es que esté flotando. Sino que estamos literalmente sumergidos en el agua. Y gracias a poner el bloque. Bueno, ya lo habéis visto, ¿no? Este es lo que os he enseñado. Os podéis imaginar. Este submarino lleva estos bloques, ¿vale? Que, como veis, tenemos varios, ¿eh? No solo tenemos este de aquí que os he enseñado yo. Tenemos el del agua. Y tenemos más cositas. Que son para perfeccionar la flotabilidad. Y para hacer que todo funcione muchísimo mejor. Pero, como veis. Yo ya no estoy tocando nada. Y el submarino está sumergido debajo del agua. Súper, súper currado. Venga, va. Ahora vamos a... Uy, uy, uy. Espérate que me he quedado enganchado aquí. Ahí está. Vamos ahora... Mira, todavía tengo... Todavía tengo por aquí las dos maderas saltando. Vamos ahora con el del helio. Vamos a ver cómo funciona. Yo creo que os va a gustar. Yo creo que os va a gustar bastante. Pues aquí lo tenemos, gente. Mirad, ahí tenemos el barco volador. No es que esté con nadie. No, no. Para nada. Lo he dejado solo volando. Y allá va. Es libre. Es libre. Barquichuelo. Ser libre. Bueno, barquichuelo no. En este caso, más... Bueno, es una me... Uy, ¿es la sombra? Ah, vale. Porque justo ha tapado el sol. Digo, coño. ¿Qué ha pasado? Qué guapo, ¿no? Hostia, qué guapo. Ha tapado el sol y se ha visto la sombra. Adiós, barquichuelo. Ser libre. Bueno, vamos a sacar otro, ya que ese, pues como digo, lo he dejado volando para hacer así el trozo guapo. Pero bueno, básicamente, esto, como os decía, es helio, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En resumen... Oh, se me cerró el juego. Pues vaya resumen. Bueno, bueno. Como iba diciendo antes de que se me cerrara el juego, esto lo que hace básicamente es darle flotabilidad a nuestras construcciones, ¿vale? O sea, os podéis imaginar, lo que hace es que sean menos pesadas, por lo que le vamos a tener que poner menos turbinas. Y ahora lo vais a ver claramente, ¿vale? Fijaros, las pocas turbinas que tenemos aquí, bueno, no hay muchas, como podéis ver. Para lo grande que es la construcción, hay muy pocas turbinas para lo que es que suba hacia arriba, ¿vale? Para que la construcción se aguante. Y esto es por el helio. Lo vamos a ver muy claro aquí, ¿vale? Vamos a hacer una demostración muy rápida. Vamos a hacer un poco lo que hemos hecho antes con la madera. Fijaros, vamos a poner la madera en el suelo. No le pasa absolutamente nada, lo dejamos aquí. Tiene la física que tiene normalmente. Fijaros, este es el bloque de helio, pero con este lo activamos, ¿vale? Con este también podemos activarlo, igual que hacemos un poco, pues, con... Pues como habéis visto, ¿no? Con el agua, ¿no? Y como veis, al ponerle los bloques, este ahora tiene una flotabilidad mucho, mucho más grande, ¿vale? Y pues eso, es un poco así. Como veis, también tenemos los bloques de helio, ¿eh? Podemos hacer, pues, como una zona, ¿vale? Fijaros si ahora esto le hacemos como un cajón. Vamos a hacerle un cajón aquí. Y, bueno, no hace falta ni hacerle un cajón, ¿vale? Como veis, al ponerle el bloque de helio y al tenerlo con el otro activado, es un... Vamos, se ha ido para arriba. Básicamente es eso. Como sabéis, tenemos desde hace tiempo también en el juego, tenemos bloques que nos permiten hacer construcciones menos pesadas, ¿vale? Hay bloques ligeros, como sabéis. Pero gracias a este nuevo mod, ahora podemos utilizar cualquier bloque, el que nosotros queramos, y literalmente hacerlo ligero, ¿vale? Por eso, como veis, este barco pirata, medio barco pirata, medio dirigible, vuela con muy poquitas turbinas. ¿Por qué? Porque tiene, pues eso, tiene la propiedad del helio aplicada, ¿vale? Fijaros, si nosotros aquí le empezamos a poner bloques, ¿qué va a pasar? Pues que cada vez el barco va a volar más rápido, ¿no? Esto si le empezamos a poner bloques aquí de piñón, pues el barco cada vez va a ir volando más rápido hacia arriba, porque, claro, cada vez tiene más propiedad, ¿no?, de helio. O sea, ya estáis viendo que cada vez esto va subiendo más rapidito. Y si ahora encima le metemos más bloques, como habéis visto, como ha pasado con el agua de estos, bueno, aquí ya se ha bugueado. Se ha bugueado porque supongo que ya iba a volar hacia arriba de una manera loquísima y se ha bugueado. Nada, gente, lo dejamos por aquí, pero vamos, como veis, el mod está muy chulo, da muchas posibilidades nuevas y eso, ¿no? Cualquier bloque, por ejemplo, en este del helio, pues podemos hacer que sea menos pesado, ¿no? Cualquier construcción grande que queramos hacer volar, le metemos unos cuantos bloques de estos escondidos y no hace falta meterle 200.000 trillones de turbinas. Nada, gente, espero que os haya gustado mucho este vídeo y si así ya sabéis, dadle like y si no estás suscrito, suscríbete. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!